Zoe, David Van Vylen, Alfa y Omega de la música electrónica en este país, que vienen a hacer bailar a la gente de Cascante hoy en este escenario ámbar, en Estaciones Sonoras Primavera 2024. Zoe que ya ha hecho doblete, ya ha terminado, ahora ya puede descansar. ¿Cómo estás después de esta actuación? Estoy arribísima. Estoy genial. Además luego voy a hacer un... después de Amaral aún me va a tocar otro ratito, así que es con ganas. ¿Hay triplete? ¿Te quedan canciones en la maleta todavía? Sí, hay muchas aún. ¿Hay canciones? Sí. Y hablando de maleta, el que tiene una maleta enorme de temazos es David Van Vylen, que es un viejo conocido de Cascante. ¿Cómo es volver a este pueblo? Pues hacía mucho tiempo que no venía y volver a este festival, pues para mí es como volver por la puerta grande, por la más grande. O sea que he súper ilusionado con esta noche. Para quien no lo sepa, David Van Vylen estuvo en la reinauguración de Pablo Luna hace ya 6, 7 años con... O 8. O 8. Con Sergio Miramón. Yo de hecho, yo era estudiante, y le decía a mis amigos, ah, hoy pincha mi pueblo David Van Vylen. Y decía, no será el mismo Van Vylen. Y yo digo, hombre, que es Cascante, que no es rebaforada. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Bueno, digamos que ha seguido en la línea en la que estaba, pero digamos que para mejor. Es decir que... Bueno, en aquella época yo creo que ya empezaba a dedicarme exclusivamente a la música, pero bueno, pues ahora ya con toda la trayectoria, pues noto eso que... Hay muchas más cosas, cosas mucho más interesantes. Conojo a mucha más gente, me conozco a mucha más gente, me siento muy respetado, así que muy contento. Antes te escuchábamos ya, cuando llegaste aquí fue un pelotazo, pero es que ahora te escuchamos muchísimo. Has hecho remixes de casi todas las canciones buenas que ha habido en este país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo has conseguido conectar con tantos grupos en ese sentido? Pues, a ver, hay parte de los remixes que sí que he contactado con los grupos o han contactado ellos conmigo, pero luego hay otros remixes que hago yo de mi mano mayor porque no hay forma de contactar con Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un poco mezcla de todo. Y la cuestión de elegir temas, sobre todo con los que no contacto, que suelen ser cosas más míticas, es un poco en función de la experiencia de pinchar. Pinchas, ves que un tema te encaja muy bien, pero le falta una remezcla que, curiosamente, no existe, que es algo que me sigue fascinando, que hay canciones que no tienen remixes guays para pinchar todavía, con los años que lleva a la escena. Entonces, nada, como digo siempre, me toca hacerlo a mí y luego la mayoría de los remixes que hago pues sí que están a disposición de otros DJs y por eso suenan tanto en todos lados. Vayamos con Zoe, tenía la plaza a reventar, el público entregado, nos ha tocado subirse aquí, que a la gente que está en la plaza ha subido después aquí, también acabado de haber entregada. ¿Qué se puede decir de esto? Pues yo lo único que puedo hacer es siempre dar las gracias porque yo siempre lo digo, yo siempre me lo paso bien, yo me voy a mi casa siempre encantada porque hago lo que me gusta, me lo paso en grande, pero cuando veo que la gente se lo pasa bien y luego además cuando termino, se acercan, me lo hacen saber, pues a mí ya es que no puedo pedir más. O sea, agradecida siempre. Pues todos encantados, ha sido la verdad. Ahora tenemos un, iba a decir respiro, pero viendo cómo suena Joan's Swiss knife por ahí atrás, el respiro va a ser cortito, pero por lo menos coger un poco de aire para seguir bailando con lo que nos tiene preparado David, que en este caso, ¿qué es? Pues lo que llamo yo Indie 3.0 ya, el remix del remix, pues sigo un poco con la filosofía de hacer como collage sonoro de mezclar todo tipo de canciones. Sí que está muy enfocado a lo que serían canciones Indie, algunas ya que traspasan casi el Indie y todo muy intentando que sea sorprendente mezclándolo con bases más electrónicas, a veces de escenas que no son precisamente la Indie. Entonces ese contraste yo creo que funciona muy guay y es un poco esa la idea que tengo. Estaremos atentos a las bases, aunque a estas horas ya el público cada vez es menos crítico, pero seguro que aquí el buen gusto prima y disfrutan de esto. El público, hay mucha gente en nuestra escena que dice, no, sí da igual que mezcles, que no, porque no lo saben. Y yo digo, sí, sí, no saben si mezclas o no, pero perciben la energía de forma diferente. Entonces yo creo que si hoy a las dos de la mañana pones una lista de Spotify con las canciones, por mucho que le gusten una tras de otra, sí, pero no. Y si los, digamos, los sirves de esta forma diferente, verás que sí. Entonces no es que no se den cuenta, sino que yo creo que si no estuviera así, a lo mejor les podría el sueño o el cansancio. Ahora veo muy yo a repetir la teoría porque una de las últimas estaciones sonoras en un bar pusieron en bucle seis canciones, estaba Yellow, Somebody, Tommy, Wonderwall y dos o tres más típicas, y las repitieron en bucle durante tres horas. Y solo me di cuenta, fui al camarero, este bucle y dijeron, pues solo te has dado cuenta tú. Pero bueno, creo que quizás sea el extremo más extremo de todo. Yo creo que la gente va a saber cribar en ese sentido a los héroes de los dioses y creo que en ese sentido la música en la gente está a buen cobijo como nosotros dos. Así que muchas gracias por estar aquí y sobre todo suerte para lo que os falta a ambos. Un placer y muchísimas gracias a vosotros. Venimos a disfrutarlo y lo mejor digo, un placer y muchas gracias. Gracias.